Quis que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz ostenté Enrique Sureña tiene hoy la oportunidad de celebrar lo que es la cultura francesa con la presentación de danzas, dramatizaciones, canciones en honor a la celebración del Día Internacional de la Francojoneña es una actividad que se celebra en la mayoría de centros educativos en muchos países, es la celebración de la cultura francesa Todo el liceo Durante la semana en otros centros educativos porque marzo es, la tercera semana de marzo es dedicada a la celebración de la francoconía Raquel Hernández, maestra Salto 13 Salto 15 15 Un